Continuamos en ATR y como te lo habíamos prometido para este martes, ya pasamos por Star Wars, ya pasamos por Yahoo Respuestas y llegó el momento de la entrevista. Así es, la primera entrevista y te dijimos que era grosso, así que ya arrancamos con una buena entrevista y le damos la bienvenida, que ya está conectado, Oscu. Buenas tardes. ¿Qué onda? Buenas, ¿cómo vas? ¿Qué haces, Oscu? Muchas gracias por invitar, acá andamos, ¿cómo están? Pero muy bien. ¿Cómo, perdón? Qué buen lugar ese, Copado, ¿qué es tu casa? Sí, sí, estoy en mi oficina, en mi estudio y acá es primero. Me gusta porque el mix como... Y eso que esta es la cámara, digamos, que me enfoca a mí de frente y se ve todo el sillón, pero tengo una cámara profesional que va de ahí y es como que está todo preparado para ese enfoque. ¡Qué espectacular! Ese es el lugar de la creación, sería. Sí, sí, acá se trabaja y acá se genera todo, la música, los streamings, todo. Qué guay. Qué bien, el lugar de creatividad a full. Oscu, bueno, primero quiero, antes de llegar a Moni, que es como tu último lanzamiento, quiero que nos cuentes un poquito a la gente que está del otro lado, que quizás te conoce más de YouTube, de streamear. ¿Cómo empezó este costado musical que ya tiene su trayectoria, pero sigue siendo algo novedoso en vos? Sí, esto comenzó a finales del 2018, que bueno, después de todo ese año haber estado streameando y acumulando fanbase, digamos, en base a eso y entrando en el mundo de las redes. Fue como que, nada, estuve streameando, subiendo Fortnite, haciendo esto y lo otro y fue un año en el que estuve bastante encerrado, bastante en mi nicho, creando todo. Y fue a fin de año que, bueno, salí para Navidad para festejar con unos amigos y fuimos a un lugar que estaba lleno de gente de todos lados de mi colegio, del barrio, de todo. Gente de mi edad también, porque hasta ahora había ido al lugar donde me reconocían, pero como que habían sido eventos de gaming, donde, bueno, eran todos chicos de 12 y era otro ambiente, digamos. Y ahí como que sentí otro vibe de gente más adulta, algo menos family friendly quizá. Y es como que dije, ok, tengo ganas de comunicar cosas, tengo ganas de contar cosas o de, no sé, de ganar reconocimiento también dentro de este público, pero de otra forma que no sea tanto con los juegos o con justamente los family friendly. Así que es como que dije, ok, quiero comunicarlo a través de la música, del arte y todo eso. Y fue en esa noche así de flashes que volví y le hablé a Elio, que es el chico que dice mi primer tema, que es un remix, y empezamos a armar todo. Ojo, y vos, perdón, ¿esto nació así de vos o venís de una familia que está ligada a la música o no? Tengo a mis abuelos que son fanáticos del folclore y bailan y cantan y están todo el día escuchando música y si estaba en la casa siempre estaba mi abuelo con la rabia o cantando de ese lado, pero nunca me lo inculcaron tanto, o sea, es como algo que me di cuenta de más grande, mejor dicho. Bueno, mejor dicho, mejor pensado, ¿verdad? Y después tengo a mi familia, a mis papás y a mi mamá que no son tan fanáticos, no es que escuchaban mucho todo el tiempo rock o estar con la radio. Era generalmente cuando íbamos en auto, ahí solían estar todo el tiempo poniendo algo, pero como te digo, no fue así. Y tengo inicios cuando iba a primaria, quizá en la clase de música y cosas así, en las que yo siempre hacía vocalista o armábamos bandas y cantaba. Pero el comienzo real yo creo que fue en quinto de secundaria, que fue cuando me cambié de colegio y entró un grupo de amigos que les encantaba el rap, el trap, la música, el freestyle y todo eso. Y ahí como que me inculcaron todo eso y me empezó a gustar y empecé a escuchar música de todos lados. Ahí fue realmente cuando empezó mi pasión. Pero sí era apoyo de la familia desde siempre, digamos. Sí, sí, eso sí. O sea, siempre hubo apoyo, quizá al principio era como raro, era eso de no es algo muy seguro, que vas a vivir de jugar juegos. O sea, cantar sí era normal, pero bueno, yo empecé jugando, como que cuando me hice cantante yo ya vivía solo, ya trabajaba de esto, entonces era como, no necesitaba... Ya eras más independiente, digamos. Pero no quizá una liberación que me dejen el tiempo, que eso sí fue con los juegos y era algo medio difícil, complicado, fueron años, porque yo empecé en 2014, en los que era como ir, venir, que me sacaban la compu cuando tenía que rendir las materias en diciembre. Fueron años complicados, pero bueno, terminó funcionando todo y nada, hoy en día sí, súper orgulloso. Y comenzaste con ese estudio que vemos ahora, que vos decís, bueno, esta es mi oficina, arrancaste así. No, este debe ser mi quinto estudio, el primero fue en la primera casa que tuve, ahí no logré nada, digamos. Después tuve el segundo, que fue en un departamento que nos movemos con mis viejos, ahí es cuando empezó todo y me empecé el bien. Después me mudé yo solo a otro departamento, ahí estaba como en el living y bueno, fue una etapa muy lenta también. Y después me mudé en agosto o en septiembre del año pasado a esta casa que estamos viviendo ahora con tres chicos, bueno, con dos chicos, somos tres conmigos. Que es una casa por zona norte, donde nada, estamos haciendo todo el tiempo contenido y creando cosas y haciendo música. Y bueno, ese fue mi cuarto setup, porque al principio estaba abajo en el living, teníamos como tú una base, como si fuera un ciber con los chicos, pero con el tiempo me di cuenta y dije, no sé, es medio complicado streamer así, no es un ambiente relajado. Entonces decidí subirme las cosas en mi pieza y este sería mi quinto estudio, digamos. Como más privado. Y se puede trabajar con amigos, digamos, porque es difícil también vivir con amigos, uno por ahí se relaja un poco más o es un lugar de laburo. Sí, es un tema, no, se puede, o sea, desde que estoy acá arriba la verdad me siento bastante cómodo, o sea, es como que cierro esa puerta y es todo un conjunto, tipo, está mi pieza acá al lado y es como un mini espacio que hay, entonces me meto acá y se puede respetar bastante la privacidad, porque bueno, también hay bastante espacio, pero eso es muy importante. Pero sí, además, nada, nos hallamos bastante bien y formamos parte de un club, que es la razón por la que estamos acá, así que por ahora todo en orden. Y Osku, ¿cómo te organizás entre la parte de tu costado de streamear, de hacer videos para YouTube, con la parte del cantante? Cuando empecé, quizá era más raro, igual siempre fue como muy free lo de la música, o sea, yo saco un tema cada dos meses, ponele, no es que estoy todo el tiempo así creando o haciendo conciertos, por ejemplo, que es lo que yo creo que demanda mucho en la vida del artista, es como que me lo tomo muy free y quizá me tomo un día libre que pueda escribir o voy a grabar, o bueno, grabo los temas, pero se complementa bastante bien, porque bueno, también el mundo del streamer es bastante free, dentro de todo, o sea, puede streamer lo que quiera, así que por ahora no tuve en ningún momento una sobrecarga de tiempo de cosas, un momento en el que lo pensaba, porque antes se streameaba mucho más, hoy en día estoy streameando mucho menos, sinceramente, me gustaría volver a retomar, pero bueno, antes se hacía cuatro streaming todos los días y como que quizá cortaba un día en el que tenía que ir a grabar a un estudio en La Plata o hacer esto y ya me sentía re malo, me iba a los Spotify Awards, que me fui a México y me iba una semana y era una semana sin streamear y para mí era como, what the fuck, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy tirando todo. Y hoy en día, sinceramente, estoy como bastante más chill, mucho más. Pregúntate R para vos, ¿qué preferís? ¿Streamear y que te vaya de 10 super flama, pero en la música medio pelo, o que en la música te vaya súper bien y en stream no tanto? O sea, vas a tener que preferir uno. Yo creo que prefiero que en la música me vaya súper bien y en el stream no tanto. Es medio complicado igual porque yo creo que te puede ir muy bien en el stream y mal en la música, pero es difícil que te vaya muy bien en la música y mal en el stream. Es posible igual, pero es medio complicado. Pero vamos a ver que, o sea, que sí que es así. Yo creo que prefiero que me vaya muy bien en la música porque que te vaya muy bien en el streaming está muy bueno, pero creo que las perspectivas, o sea, el mejor streamer con más diferencia puede ser Rubius o Ibai de España y el mejor a nivel artista puede ser Justin Bieber, o sea, y es como que creo que el mundo de la música y del arte está como muchísimo más desarrollado, claramente por el tiempo que lleva y todo eso, pero preferiría eso. Ahora también tiene sus fracas y sus contras, o sea, la música es como muy incierto, digamos, saber lo que estás haciendo y dependes mucho de tu arte, de lo que haces vos. En cambio el streaming es como primero, hay una rutina, es más seguro dentro de todo, aunque es bastante artístico y no es como lo que tenga el piso más formado, es bastante seguro y hasta a veces ni siquiera requiere de vos, o sea, aunque tenés que tener carisma y aplicar lo tuyo, si querés podés ser una persona común, que no hable casi nada o lo que sea, que no entretenga, pero que dé un contenido, que muestre un contenido que sea súper importante o súper épico y encargarte de eso. Se puede llevar desde un montón de formas en las que quizá no tenés que exprimir a tu propia persona, como sí que tiene que ser en la música y en el arte. Eso es lo que me gusta bastante del streaming, de todo esto. Oscu, tenemos preparado para vos un versus, unas imágenes que van a ir apareciendo y vos te vas a tener que inclinar por una de ellas, tan solo por una de ellas. Es la primera vez que juego a un juego así en una entrevista. Bueno, excelente. Vamos a jugar y a ponerte a prueba un poquitito. Se viene el primer versus para Oscu. A ver las imágenes, mirá. Vos las vas a ver ahí en pantalla. Tengo que elegir. Tenés que elegir. Sí, sí. Vamos con la primera imagen. Mirá, ahí tenemos. Tenemos una sesión con el visa o viajar al espacio que por ahí escuché que era como uno de tus sueños. Y está bueno, sí. O sea, es un sueño, pero siento que cada vez es como más cercano, entonces como que cada vez se va desvaneciendo más. Quizá cuando eres chico, cuando eres más lejano. Pero yo creo que podría elegir el espacio. Si me lo das ya, ahora mismo, hoy o en este año, elijo el espacio. El espacio. Ahora, si me decís que puedo viajar en 20 años, digo lo del visa, porque yo creo que en 20 años ya van a haber clases turistas y lo va a poder hacer todo el mundo. Sí, es verdad. Vemos el otro versus. Bien, se va al espacio entonces, ¿eh? Sí. A ver, otra. Las otras imágenes. Ahí está. Ahí aparecieron. Ahí apareció una. Te tenés que quedar con uno de estos. O no comes nunca más sushi. O ensalada de sushi. La ensalada de sushi, pero llegás a las 60 millones de reproducciones. Pero no podés comer más. O sea, no como nunca más sushi, pero llego a 60 millones de reproducciones en un tema. Sí. Uf, no, creo que prefiero, o sea, pensé que me iban a hacer elegir entre YouTube para siempre, pero creo que entre 60 o el sushi, prefiero seguir comiendo sushi. Yo creo que con el tiempo y con trabajo se puede llegar a los 60 millones. Es más, pará, porque yo… Y no sería como el máximo. No, te digo. O no puede llegar nunca más a los 60 millones. De última puede llegar a 70 él comiendo sushi tranquilo. Claro, de verdad, también. Podría llegar a ser. Perfecto. Me buscó las letras chicas al juego. Nos quedamos con el sushi, entonces vamos con el próximo Versus. A ver. Ok. A ver, aparece. ¿Aparece? Sí, apareció. Bueno, dos de tus juegos clásicos, prácticamente con los que te hiciste. Y uno de los dos no los jugás nunca jamás de los jamases. No volvés. Fortnite. Fortnite, ok. O sea, prefiero no jugar Fortnite. Prefiero no jugar Fortnite. Ah, en Minecraft. Bien, perfecto. Muy fanático. Y sigo jugando a micro, sí. Wow. Muy fanático de los juegos, seguís siendo. Y ahora, o sea, creo que siempre lo voy a hacer, siempre hay alguno que me guicie, pero es como por etapas. Ahora mismo, justamente vengo hace unos meses en un estado en el que no tengo ningún juego que me atraiga o que me dé las ganas de viciarlo. Tipo, no encuentro nada nuevo o no sé, entonces estoy como muy, no estoy jugando. Que son cosas que me pasaban antes cuando era chico. Hay gente que dice, o sea, como que lo pregunto y me dicen, no, es por la edad. No tiene nada que ver, o sea, a mí me pasó de chico un montón de veces, con la diferencia de que antes dejaba de jugar durante un año entero y listo, y se hacía a mi edad normal y de nada salió un juego, me viciaba y lo jugaba. Ahora trabajo de esto, entonces tengo que estar como forzándome. Claro. Y buscar cosas nuevas. Pero no, si ahora estoy como a la espera de que salga algo que la rompa y que... Excelente. Y a que puedas dedicar varias horas. Oscu, bueno, ahora sí, llegando al presente, saliendo de la fantasía del Versus. Contanos sobre Moni, cómo nació, hace cuánto que tenés ese tema ahí en producción, dando vueltas, y cómo fue la recibida de la gente. Ok, Moni lo había dicho más o menos en octubre, pero el estribillo, la primera parte, tipo, ven, llenemos dos balizas de Moni y vamos a Europa a comprar ropa de Tommy. Tipo, a mí me pasa mucho que me estoy bañando o estoy haciendo cualquier cosa y tiro así una rima o se me ocurre un verso o algo y digo, uf, o sea, esto me gusta. Entonces ahí agarro el WhatsApp y me lo grabaron un audio más o menos con el tiempo que me lo imagino y lo dejo ahí. Y fue más o menos en febrero que dije, ok, tengo que hacer el próximo tema. Me acordé de este audio que había hecho y dije, che, me parece que esto es lo próximo que quiero hacer. Así que me puse ese audio, se me mandó a mi productor y le dije, mira, esto me lo imagino más o menos con este beat, con este tiempo, con estos sonidos, etcétera, tratar de expresarme como puedo porque no soy productor. Entonces como que hay muchos tecnicismos que no me lo sé muy bien. Pero bueno, le pasé todo y en base a ese estribillo empezamos a armar todo. Después con esa raíz empecé a escribir y a desarrollar y a tratar que no tengo un contexto de viajes, de glamour, digamos, y a preparar todo. Y la verdad, bastante feliz con cómo va la cosa. Sí, muy feliz. Estaba hace una semana ahí saliendo, tiene una particularidad y es que va subiendo dentro de todo. No es como que crece un montón y después estanca, que es como lo que pasa con muchos temas, sino que sube y ahora como que sigue subiendo con el tiempo. Así que nada, bastante contento y más allá de eso, es una obra que va a quedar ahí y uno de mis temas favoritos. Y, ojo, ¿cómo fue también la parte del video? Porque está medio como grabado, como si fuese en una especie de plano secuencia, como si fuese todo seguido, distintas escenas. ¿Cómo fue grabar eso? Hubo errores, así que decís, uy, no hay que volver a empezar. ¿Cómo fue la grabación? Sí, sí, eso, lleno de esas cosas. Fue la primera vez que tuve que hacer algo así, en lo que tuve que actuar justamente, o sea, seguir un rol. La idea sí fue como un plano secuencia, pero bueno, claramente no todo continuo, pero es la primera vez que hice algo así. Siempre hasta ahora venía haciendo videos en los que, bueno, no dijeron nada, tiene como un poco al principio, pero después como que ya esto mezcla y se desarrolla. Esta fue la primera vez en la que, excepto el estribillo, que estaba planeado que sea así, no hay un momento en el que se hizo, ok, acá queda vacío, vamos a meter una toma al principio y acá mezclamos todo y termino haciendo yo, rapeando a la cámara con distintos movimientos y tirando facha. O sea, es como que había una historia, un tío tenía que hacer la misma toma de 10 segundos, 20 veces y ir grabando parte por parte. La verdad que bastante contento, siempre quise que haya esa organización porque a mí me da mucha flojera, vamos a decirle, grabar 3 minutos con todo un fondo, 3 minutos con otro fondo, 3 minutos con otro fondo y pensar mientras lo hago, pensar que la mayoría de esto no sirve porque van a usar una parte de este o una parte del otro. Y no, me encanta hacer una parte exacta de un momento y repetirla hasta que salga bien y fue bastante divertido, o sea, repetimos las tomas muchas veces y cada vez que la repetía, digamos, me la aprendía más y cada vez salía mejor. Y nada, estuvo muy bueno el trabajo también que hicimos con el director porque él estaba como muy atento a las cámaras y a que salgan todos los colores bien y yo estaba atento a mí y a los movimientos, así que bastante feliz. Bien, ¿hiciste algún taller de actuación o pura actitud? No, nunca, nunca. Pura actitud, vamos a decirle, y experiencia. También me ayudó mucho a soltarme los años de streaming y de shows porque he dado shows tanto de música como de streaming en general, o sea, ir a un escenario y tener que hablar, o sea, sin hacer nada en específico, solamente entretener y era como que al principio era estresante o daba ansiedad, pero me acostumbró un montón a hacer un montón de cosas y bueno, después de tantos videos estuvo bastante bueno, estuvo bastante divertido. Oju, pregunta TR para vos. Voy a volver un poquito a lo que son los juegos, a Minecraft, que es el que elegiste, y la pregunta TR para vos dice así, no va a ser un feed así musical, pero videojuegos. ¿Qué preferís? ¿Una partida de Minecraft en equipo con Paulo Londra o equipo contrario con Post Malone? O sea, jugar en team con Paulo o en contra de Post Malone. Sí. Y yo creo que en equipo con Paulo, porque si estamos en contra, posiblemente no hablemos, no nos comuniquemos, no trabajemos en equipo, no nos relacionemos, onda, creo que eso es lo que tendría bueno hacer team. En cambio lo otro posiblemente hasta termina en beef, o sea, ¿no? Pero no genera tanto feeling, digamos. Creo que en team se genera mucho más eso. Igual yo jugué con Paulo una vez al Fortnite, había un video por ahí dando vueltas, bastante divertido. Te cumplió entonces el sueño. Así que con Minecraft va. Oscu, ahora vamos a volver con Moni, pero vamos a hacerte un juego, te vamos a sacar otro poquitito, así como hicimos un versus. La Moni trivia. Ah, arrancamos con la Moni trivia. La Moni trivia. Perfecto, entonces. Hay una parte de la canción de Moni, obviamente, que dice, si un día no hay ganas de salir, miramos Netflix. ¿Qué miramos, Oscu? ¿O qué mira Oscu en Netflix? Ok, a mí me gusta mucho, o sea, voy a crear series que estoy esperando en las próximas temporadas. Peaky Blinders, Vikings, The Voice, me lo vi también, The Ultimate, me gustó un montón. Ahora mismo estoy un poco, vamos a decir, complaciendo relaciones, así que estoy viendo The Vampire Zyres. ¡Mirá! Estamos ahí en la primera temporada y está bastante buena, la verdad, tipo se disfruta. Pero encima viejita. Sí, en general eso. Tiene que haber alguna. Bueno, Better Call Saul también me gusta un montón. Muy bien. Estás muy buena. Gran actuación. Buenísimo. Bueno. Sí, seguramente bastante. Y otra de las frases en Moni es, consigo el gelato italiano más expensive. ¿Cuál es el gelato que nos pedimos, Oscu, si nos juntamos a comer y después hay que pedir? Después de la pizza. Chocolate con almendras puede ser, o chocolate king, alguno de esos. Me sirve mucho el cookies and cream. Sí. Vamos. Y yo siempre pido alguno de fruta para cortar un toque, así que frambuesa o limón. Eso te iba a decir, porque si no, muy bomba todo. Muy emparagoso, si no, después un litro de agua atrás, así, tuc, 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 para bajar todo. Sí, sí, me sirven esos sabores. Muy bien, uno de fruta para cortar. Hay otra frase que dice, vamos a Europa a comprar ropa de Tommy. ¿Qué se compra, Oscu, o qué prefieres? Muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, esa frase yo la había analizado antes de hacer el tema y le pregunté a un par para ver si picaba. Le decía, che, ¿qué opina de esta frase? Vamos a Europa a comprar ropa de Tommy. Y como que pasó de ser percibida en todos lados. Tipo, nadie me dijo lo que estaba buscando que vean, que es Tommy es una marca de Estados Unidos. Claro. Pero igualmente, o sea, siento que tiene su esencia porque es como varias cosas. Primero es como que vas a despilfarrar plata, tipo vas a un lugar, además busqué y hay fábricas de Tommy en Europa. Claro, claro. Así se podría. Sí, claro. Pero bueno, también es como, no sé, vas a despilfarrar y a comprar cualquier cosa en cualquier lado. Que también, al fin y al cabo, no sé, también creo mucho en que todo es mundial, digamos. O sea, no sé, en algún momento va a ser una marca del mundo, no de Estados Unidos en específico, pero... Pero, ¿qué compraría Osku? Sí, ¿qué compraría? ¿Con qué prenda te quedás? Ah, ok, 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 sí, sí, me perdí en las ramas. No, no, está bien igual, está buena la explicación. Está bien la explicación a la frase, pero ¿qué es eso? ¿Qué debilidad tenés? ¿Por qué prenda? Y creo que, o sea, el 90% de mis boxers son Tommy. Ahí está. Para empezar, así que yo creo que eso podría ser. Y después, prendas, tampoco soy muy fanático en general de, no sé, pantalones o zapatillas que seguramente deben vender. Alguna remera capaz, tengo algunas, bueno, tengo bastantes, pero tengo algunas que me gustan mucho. Y campera también, una de Tommy que me fascina, una de Tommy que era con el lobito chiquito. Así que posiblemente alguna campera, pero lo más importante... Te digo que estaría bueno como que consiga directamente ya auspiciante con money de Tommy. Sí, 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 re. Sí, sponsor, sería épico que me manden ahí una caja. Estabas buscando esponsorear a Tommy, decilo, confésalo. Sí, 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 si algún empresario por acá de Tommy está viendo... Claro. ...empieza a mandar, que se comunique. Rescataba un calzón ahora mío que... Tenemos otra frase, la última de la money trivia que es... Tengo un pasaje directo a... Vos en la canción decís Madrid, pero yo te quiero preguntar, sacando a Madrid, ¿a dónde le gustaría a Oscu tener un pasaje directo? Hoy. Ya te vas. Ya, ahora. Ok, yo creo que Estados Unidos me iría. Sí, sería un lugar bastante interesante para estar y desarrollar cosas y seguir haciendo un montón de cosas. Fuera de eso, a nivel turismo, que iría una semana o dos y listo, pero porque me interesa conocer y me intriga, Japón. Sería interesante viajar y conocer. La cultura. Y pelear con... Sí, pero no es un lugar donde desarrollaría nada. En Estados Unidos estoy seguro de que llego y estaría divertido, podría hacer bastantes cosas y entretenerme de muchas formas. Guau. De streamear ahí, andar transmitiendo y por qué no también un videoclip. Tranquilamente, hacer temas. Oscu, ¿te verías con un outfit así japonés por las calles? Y podría usarlo, alguna prenda. En Asia hay bastante moda, son muy buenos con eso. Pero bueno, en Japón en específico no sé si tanto, yo creo que más en China y en Corea. Ok. Pero sí, podría estar interesante vestirme ahí y rolear japonés durante ese estadía. Oscu, tenemos el último juego. Hoy la verdad que lo hicimos jugar, pero zapado, ¿eh? Te exprimimos solos. Claro, pero re divertido, me encanta. Tenemos, tuvimos un montón de juegos hoy para vos. El último juego, y con esto nos despedimos. Sí. Saliendo de Moni, es el juego que se llama ¿A quién ves cuando me ves? Nosotros te vamos a poner los ojos nada más de una persona y vos nos vas a tener que decir quién es, ¿ok? ¿Te animás? Ok, me sirve. Sí, 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 me sirve, me sirve, me sirve. Vamos con la primera mirada. A ver. A ver. Vamos, ¿de quién son esos ojitos? Yo soy malísimo jugando a esto. No, ni idea. ¿Quién es la novia? No, no, no. Yo soy Moni. Sí, sí, la conocés. La conocés. La viste. Yo no te puedo ayudar. ¿Tuli? No, la viste. ¿La conocés? Está en una de tus destacadas. ¿Nicky Nicole? A ver, lo vemos. Si está en la respuesta. ¿Es o no es? Sí. Bueno, tiene tres, o sea. Bien, 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 bien. Probé. Acá se empieza a tirar. Tercer strike, bien. Vos tirá, vos tirá que a alguno le vas a tirar. Sí, te damos una lluvia. Vamos con el segundo. Venga, es por límite de tiempo, no de gente. A ver. ¿Quién es? Paulo Londra, Paulo, Paulo. ¿Lo vemos? A ver. Apuesto por Paulo Londra. ¡Es Paulo Londra! Hoy te digo, Paulo, si lo nombramos le van a picar las orejas a Paulo. Porque lo nombramos muchas veces. Y tenemos el último. A ver. O última. Este sí. ¿No será el loucta o estoy flayando? Flayaste. Pero seguí, seguí que vos le vas a tirar. Dale, dale. Sí, tirá. Hasta cinco y media tenemos tiempo. No, este creo que no lo saco. Sí. Lo tenés. Dale cinco segundos. Lo tenés. Lo tenés. No, no. ¿Sabés quién es? Lo tenés jugando contra el Madrid. No es un artista musical. Claro. Es de otra profesión. Es un artista, pero con la pelota. A ver. Sí, señores. ¡No! No, no, no. Obvio, tipo, qué bueno que soy en esto. Es mi talento. O sea, soy perito. Excelente. Bueno, ahora sí, Oscu. La verdad es que ya está. Más cosas. No, más juegos no hay. No tenemos más juegos. Lo exprimimos un montón. Excelente, excelente. Estuvo bueno. ¿Puedo sacarle una pregunta TR de la galera? Dale, sáquela. Para Oscu. Sí, sí, obvio, obvio. Oscu, ¿qué preferís? ¿Un feed con Post Malone, pero solo tener dos views? ¿O un feed con Paulo Londra, que ya lo estuvimos mencionando en una banda? O mejor, con Duki. Y ahí explota. Ok. Pero después no podés hacer un feed con Post Malone. Sí, con Duki y que explote. Pero no podés. Ah, le quiero mucho a Post Malone. Pero un bejito. Después no podés hacer qué. Después no podés conocer a Post Malone. O sea, chau. Ah, ok. Ah, bueno, un feed con Duki y que explote. Que explote. Y un beso a Post Malone. Feliz juego por eso. Sí, sí, un beso grande. Bueno, Oscu, obviamente la gente ya te conoce por el stream, por tus canciones, pero igual quizás hay algún perdido por ahí. Decinos tus redes sociales y dónde te pueden encontrar. Ok, me pueden encontrar en Instagram como Nicolás Soetti, Twitter, Oscurlo Videos, o YouTube y Twitch como Oscurlo. Perfecto. Bueno, muchas, muchas gracias, Oscu. Y que siga subiendo ese money, que no se estanque, que sigan los éxitos. Vamos. Muchísimas gracias, vamos a seguir con eso y nada, a seguir rompiéndola. Un abrazo muy grande. Abrazo grande, amigo. Chau. Chau.